Música En el troco de un marroño, vive alas del toño. Aunque vuelva agua frío, corre gotas de rojío. Y le hace a los animales muchos collares iguales. Música Suena las hojas con celos, para que la veda al suelo. Por mi la junta dorada, que cruja la picada que está. Baja su prima la ardilla, y una seta con su brilla. A pasear los garretes, y llena el resto de muertes. Música 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 Música